Hola, buenos días. Hoy es domingo y estoy donde terminamos el paseo y entramos en la urbanización por este camino. Aquí el campo detrás de mí y aquí la urbanización. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estoy aquí esperando? He estado aquí esperando. He estado esperando a Douglas. Douglas, este es Douglas aquí, Douglas y Danae. Douglas es el perro más perezoso del mundo. Es el perro que no tiene ganas. Le faltan ganas. Las ganas de hacer cosas. Y más que cualquier otra cosa, no le gusta correr. Si vas con la correa, estás tirando de él todo el rato. ¿Por qué? Porque no tiene energía. No le interesa. No quiere andar. No quiere correr. No quiere hacer nada. Menos el momento en el que ve a un corzo aquí en el campo. Cuando él ve a un corzo, le entra una alegría. Le entra una energía que le hace correr a la velocidad de la luz como una bala, como un rayo. Y él corre. Él corre y persigue el curso. Pero a una velocidad increíble. ¿Vale? Y desaparece. Lo veo y se va. Se va. Y en cero coma es una mota. Una cosa. Yo tengo que esperarlo. Porque se va tan lejos. Mira, nunca va a atrapar a un corzo. ¿Por qué? Porque los corzos pueden correr 50 mil millones de veces más rápido que Douglas. Pero le gusta. Le gusta correr. Le entra como una alegría. Una ilusión. Y se va. Y no hay Dios que lo pare. No hay control. Es superior a él. Y yo puedo decir, ay, Douglas, no, que vengas, que vengas. Joder. No me hace caso. De hecho, está tan enfocado en el corzo. Entonces, hoy, esta mañana, precisamente, desapareció. Como una pala. Como una pala. Y ya he tenido que estar aquí esperándolo. Mientras tanto, Danae tiene un hueso. Ha encontrado un hueso. A ver si podemos ver el hueso. Ha encontrado un hueso de un animal. Yo creo que es un hueso de un corzo. Y está ella encantada de la vida. Porque ya ha tenido el hueso en la boca mucho rato. Y está ya disfrutando del hueso. Entonces, esta es mi vida. Esta es mi vida. Sacar los perros. Esperar a Douglas. Si no hay corzos, tirar de Douglas. ¿Vale? Intentar encontrar una manera de animarlo a que ande. Y si no, esperar a Douglas mientras tiene una aventura buscando corzos y corriendo como un cohete. Entonces, ya, voy para casa. Hasta luego.